Hola que ven en la inmersión Hoy voy a hablar sobre la banda de Dutch Y bueno, pues comenzamos Todo lo que voy a decir en este vídeo Lo he sacado de las conversaciones que hay de los personajes En el red de aduno Y bueno, pues sigamos La banda de Dutch tenía una filosofía O mejor dicho, tenía unos principios muy buenos En el fondo Y se parcian un poco a los de Robin Hood Por decirlo de una manera Y es que se dice de que la banda quitaba dinero a los ricos Y se lo daban a los pobres E intentaban cambiar la sociedad Pero el gobierno perseguía la banda Con lo cual su poder iba bajando Y otra cosa interesante Es que John dice de que Dutch y Bill Eran buenos hombres Pero que se volvieron malos Y también dice de que se volvieron locos Como ya vimos en el primer juego Solo hay que comparar a Dutch del primer juego Con el de Red Dead 2 Y es que se puede ver una gran diferencia Entre ellos También se menciona de que sus principios Se parcian a los del anarcomunismo Que sería la mezcla de anarquía Y comunismo El comunismo Tiene un fin muy bueno Y es hacer que todo el mundo sea igual Que todo el mundo sea feliz Y que tengan los mismos derechos Y todo eso controlado por el Estado Y no quiero deciros técnicamente lo que es el comunismo Ya que quiero que el vídeo se entienda Y el anarquismo Es casi lo mismo que el comunismo Pero sin que haya un Estado que controle a la gente Sino que la gente debe controlarse a sí mismo Como veis Estos dos principios Parecen buenos Y los dos dicen que debe haber Igualdad Derechos Dinero para todos Y demás cosas buenas En el comunismo falla El control del Estado O mejor dicho El gobierno Ya que el gobierno se vuelve dictatorial Ya que tiene todo el control del pueblo Con lo cual significa que el Estado No da derechos Igualdad Y tampoco da los demás principios del comunismo Sino todo lo contrario Con lo cual eso que en principio parece bueno Se vuelve malo Y el anarquismo También falla Ya que la gente no se puede controlar Ya que todo el mundo comete fallos Y necesitamos unas normas Que tenemos que cumplir Que en este caso Son las leyes del Estado Con lo cual pasa lo mismo que en el comunismo Que es algo que parece al principio Bueno Pero luego se vuelve malo Y en conclusión El anarquismo y el comunismo Son malos Con lo cual el anarcomunismo También es malo Ya que es la mezcla de los dos Y antes os dije de que John Dijo de que edad civil Eran buenos Pero se volvieron malos Y ahora diréis Que tiene que ver todo esto Con el anarcomunismo Pues tiene que ver Ya que los líderes del comunismo En un principio lideran el Estado De forma correcta Pero luego se vuelven dictadores Ya que ellos son los únicos Y no hay ninguna fuerza superior Que les diga nada Aunque hagan las cosas malas Con lo cual en un principio Hacen cosas buenas Pero el poder les corrompe Y les hace convertirse en gente mala Y lo mismo pasó con Dutch y Bill Que en un principio eran buenos Pero luego el poder les corrompió Y se volvieron malos Y eso pudo ser el motivo principal De la separación de la banda Y en conclusión En Red Dead 1 Se hace referencia al comunismo Que se refleja en la banda de Dutch Que en un principio Que en un principio tenían fines buenos Pero al final se corrompieron Y lo mismo pasó Con el comunismo en la vida real Recordad que esto Solo es una teoría Y en los comentarios Decidme que os ha parecido Y bueno En el orden Dar like Y comentar ¿Qué es lo que les corrompió?